de la ciudad de México. Un saludo en la cerveza 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 Dile que tú eres sincera conmigo 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 La famiglia Romero claro, para Dios y la familia Salida, la famiglia Romero官, la famiglia Romero que baila y bota ahora, la famiglia Medrano, el nombre fue Bonetti, va a pasar, que es, 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 que es la puerta, la pedido de Huerta de la chiquilla bonita Yo prometí nunca vas a enamorarme, y esta noche me vuelvo a enamorar. Te vimos, te vimos. Arriba los brazos, arriba el día. No me casaré. ¿Por qué, David, no nos podemos casar? Porque va a ser bonito, y se me canso en negra, pero tiene su marido. ¿Sí o no? No señor, yo no me casaré. ¡Salud! Así te digo, albora, así te digo al juez. No señor, yo no me casaré. ¡Guanaví! Estoy enamorado, pero me esperaré. Arriba los brazos, ¿eh? No señor. Yo no me casaré. Así te digo, albora. Así te digo, albora. No señor. Pero yo sí. Yo no me casaré. ¡Guanaví! Estoy enamorado, pero me esperaré. ¡Guanaví! 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 ¿Dónde están los que no se quieren casar? ¿Y dónde están los casados que han arrepentido? ¡Guanaví! Vamos a la mano maestra. ¿Qué pasa? ¡Guanaví! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!